Sex Mi cuerpo extraña a tu piel Y esa aroma que dejaste en mi impregnado Va a ser que quiera volverte lo va a ser Derramaste tanto el sudor en mi cama Fueron testigos la pared de la almohada Esos besos que en la oscuridad te daban Siempre respondí a todas tus llamadas Si otra cosa más tú me buscabas a mí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Echamos un polvo, echamos dos Tú eres mi diosa, yo soy tu dios Siguió la noche y echamos tres Conmigo se te quito el estrés Mírame en la cara y dime qué ves Mi cuerpo quiere algo de ti Y yo no sé qué es, pero sé que sí Hay algo que me atrae de ti, de ti Por eso quiero verte y tenerte aquí Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' ser este loco como te lo hice Hace tiempo quería, meterte como te lo metí aquel día Y hablándote malo mientras te venía Baby tengo cienes, pero chingando tú eres quien la tiene Tengo una libra de cusco y cantor y la queme Me acuerdo de la otra vez Cuando te di en todas las por cinco, tú te grabé Desde que me pegué Me clavo todos los culos que salen en la TV Pero tú estás madura Tú hiciste el culo, la teta y la cintura Contigo me voy a capela sin armadura Déjala difícil y dime que sí Ya tú me conoces y a ti te metí El es nacha que enviaste, ya lo vi Me gusté y lo repetí Te fuiste conmigo, sin miedo lo hicimos Nos devoramos, más nos comimos Llevo tres días en coquiverio contigo Llevo tres días venciendo el peligro Devorando te sigo y no voy a parar Llega sin partida y dejate llevar Se le moja ese toto conmigo Y en su mismo cuarto la pongo a gritar Una nave espacial, no estoy pa' bucear Es algo especial, una baby social Nacca demasiado, la saco a pasear Se quiere iniciar y no es artificial Te conocí chingando por el mismo día Jalamos tamigui sin monogía Desde el momento ahora estás crecida Pero yo fui que rompí todas las averías Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice yo Quiero volver a explorar tu cuerpo Ver tu cara cuando lo tengas adentro Motívate, utilízame, dime cuando te vuelva a ver Pa' hacértelo como te lo hice yo Tanto te invito, te quito los vistos En cuanto a comer tú no he visto De ese culo soy adicto, que rico lo mueve Si así yo sé lo que me lleve escrito Y si tú tienes yo quiero Vuelve pa' romperte ese grisco Todavía recuerdo tu ropa interior Cuando fumas los ojos te cambian de color En mi ropa de sachi se quedó tu olor Esta vez será mejor que la anterior Me llena de cara, no te olido Me llena de cara, no te olido No me llena de cara, no te olido Austin, baby Austin, baby Austin, baby Maluma Maluma Alcáñe Y niñanguis y Díselo luz Alcáñe Mambo, kik S.O.S.X Pueyrtoeco Colombia B-V B-V Oh Josh The Secret code, baby Mambo Kings Dicen los Luyan Arcángel De la Ghetto Bad Bunny Jango Flow Y el Dirty Boy